Hot dogs el chino, oigan vean toda esta salchicha que tienen, la cebollita caramelizada que es una chulada y el pan bien vaporosito lo dejan, oigan créanme en su mero punto ahí va el panecito, le ponen su salchicha con el tocino bien doradito que está bien jugoso la verdad, es la verdad, la pura cajeta, ahí están ya y todo vean lo que me encanta aquí es que los preparan al mismo tiempo, que tal ahí va su verdurita que es su jitomatongo para uno, para otro, para el otro y para el otro como de queño, ahí está, su cebollonga, la famosa mentita, la cremita bien espesita oigan vean nada más, la super deli, la mayonesa que obviamente no debe de faltar pero oigan, su toque de ketchup y de mostas y ríe, que tal y la panela que es el toque final y delicioso para estos dogos oigan, ahora si tocó cenar algo super deli desde Hot Dogs el chino aquí oigan, en el meritito centro de Guadalajara, Jalisco y con permisito que yo ya me pedí mis dos Hot Dogs